Buenas tardes mis amigos, hoy andamos acá, aquí en Tijuana, aquí por el Boulevard Bellas Artes. Venimos a cargar acá una, vamos a cargar una excavadora, que está en el puro cerco perimetral entre Tijuana y Estados Unidos de América, de Norteamérica. Así que, ahí vamos por ella, esperemos que ya esté listo nuestro amigo Isauro, aunque ya la haya sacado, preparado y todo. Para que no nos gane el trafico, porque ya es tarde y a la hora pico este boulevard se pone mucho, de por si hay mucho tráfico aquí. Y aquí este es un boulevard que conecta hacia la garita, a la comercial. Entonces, pues si va mucho portable, pasa por aquí, es muy transitado por los portables, por los pesados que van para el gabacho. Así es de que, esperemos que todo salga bien positivo ahorita, para tratar de la excavadora. Vamos a llevar para este lado de Rosarito. Bien cortito. Bueno mío, pues ya casi estamos en fin de año. Ya casi nos aventamos el 2017, gracias a Dios. Gracias a Dios ya, casi casi nos aventamos el 2017. Estaba haciendo frío aquí en Tijuana, ahorita sí ya empezó a hacer, como si estaba queriendo salir el solecito, pero ha estado haciendo frío. Bastante frío por las mañanas. Ese que está allá arriba en el puente, ese es el que conecta para la garita de Otay. De hecho, esos carros que están allá arriba en el puente, están haciendo fila para cruzar a la Unión Americana. A U.S. Así que... Así que... Así que... Y aquí es donde salen los cargados del gabacho. Por aquí a mi lado derecho. Y aquí es donde salen los cargados del barbellas artes. Y aquí es donde me traigan por aquí, pero desconozco si está abierto o está cerrado. Donde voy derecho. Están reparando estas calles. Estoy. No sé, porque... Están fenomenos. Están locos. Están locos. Están locos pues supuestamente las coordenadas que me dieron es aquí hasta donde topa con el borde hasta que topa con el cerco perimetral así que y 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 bueno amigos pues vamos a cargar aquí vamos a cargar aquí en lo que es aquí en esta parte de otra y en esta parte de otra y la mayoría son yardas de camiones son yardas donde guardan las cajas aquí es un taller de reparación de termoquines y allá al lado tenemos un tracto lavado y engrasado de donde dan servicio también a los camiones y 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 no trae máscara y 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